No puedo ser muy objetiva con esta nota porque contarte la historia de Cristina es contarte que yo redescubrí a las personas porque adoro las historias personales de superación que hay tantas por suerte en nuestra salta para contar pero Cristina tiene algo muy especial su amor por el estudio me hizo admirarla y quererla muchísimo es por eso que cuando ella me contó esta historia no dudé en ponerla al aire y compartirla con todos ustedes la historia de Cristina es una historia muy particular es una historia de superación donde el estudio ha sido el pilar fundamental el estudiar, el aprender y como ella dice comer libros bueno de esto se trata esta historia donde ser estudiante pasó a ser el eje principal para que ella pueda salir adelante Yo puedo presentarte diciendo que sos Cristina pero yo creo que me parece que te puedo presentar también como que sos un ejemplo de estudiante y de superación ¿Qué es estudiar para vos? Para mí es mi ancla Dios, el estudio para mí toda mi vida fue mi ancla ahora lo reconozco así digamos y antes también para mí iba a ser mi pasaje a mejorar mi vida cuando era muy chica tenía muchas dificultades para estudiar desde no tener una mesa donde estudiar, una silla donde sentarme, un lugar cómodo donde estudiar y aún así había como en mí una lucecita que me decía una vocecita una luz le llamo porque como lo que me alumbraba y lo que me motivaba a seguir aprendiendo porque desde chiquitita iba a ser como lo que me iba a ayudar a crecer y ya en mi adolescencia iba a ser para mí lo que me iba a ayudar a ser un poco menos vulnerable ¿Cuántos hermanos tenés? Siete, somos ocho, yo soy la segunda de los ocho ¿Y tu mamá qué se dedica? Mi mamá ama de casa y empleada doméstica y mi papá empleado de comercio Familia de recontra laburantes Así es ¿Cómo era estudiar para vos? En la secundaria sobre todo en la primaria no era tan difícil estudiar donde sea para mí era un juego estudiar mientras cuidaba a mis hermanos, que se yo, hacer la tarea ir a la casa de mi compañera porque su mamá nos ayudaba y hacíamos juntas los deberes, nos llevaban a la escuela ¿Y qué tenías de particular? ¿Por qué ibas tanto a lo de tus compañeras? Porque tenía un lugar donde estudiar, un lugar cómodo y gente que me ayudara también entonces o iba a la casa de mi compañerita o iba a la biblioteca por ejemplo La biblioteca popular Para tener una mesa donde sentarte a hacer los deberes Así es Y contame esa anécdota donde cuando tus hermanos dormían ¿Vos qué hacías? Cuando yo empecé en la facultad, la universidad yo llegaba a veces a las ocho de la noche y nada, no se podía estudiar Entonces ¿Qué hacía? Me dormía y a la noche mientras ellos dormían, cuando ya sabía que estaban todos dormidos o a lo sumo que quedara una persona, me despertaba y me sentaba a estudiar Y entonces a veces me despertaba a las tres de la mañana, cuatro y pasaba de largo para venir a la facultad Y entonces lo que hacía era o permanecer todo el día en la universidad o en alguna biblioteca o en la casa de algún compañero A veces ni siquiera, me acuerdo mucho que ni siquiera comía Al principio cuando no tenía ni beca ni sabía tampoco de qué manera conseguirla Entonces me sacaba una manzana y venía Después cuando llegaba a casa mi mamá me decía ¿Qué comiste hoy? Y yo le contestaba con toda la convicción del mundo Libros mamá, comí libros y era mi mayor satisfacción No quería otra de mí Yo no soñaba otra satisfacción para mi vida que estudiar ¿Qué decidiste estudiar? Licenciatura en Economía Carrera medio difícil mejor Sí, y muy desafiante en muchos aspectos Porque en Salta no es una carrera muy conocida Yo toda mi vida soñé con adquirir conocimientos para hacer cosas para la gente, para lo social Siempre tenía ganas de hacer algo social Entonces iba buscando por ahí, por ahí iba buscando De hecho no es que la primera vez que yo salí de secundaria dije Voy a estudiar licenciatura en Economía No, para nada Tuve que tropezarme Entonces al principio yo soñaba con ser abogada Después soñaba con ser licenciada en Relaciones Internacionales Entonces cuando entré acá dije A ver, lo que más social me sonaba eran comunicaciones sociales Bueno, empecé la carrera y me di cuenta que había algo que me faltaba Y ese algo que me faltaba, guiada en aquel momento por un jesuita Recordé que lo que más me iba a satisfacer En términos de adquirir conocimientos para la sociedad Era la licenciatura en Economía Porque además cubría algo de lo que tenía la carrera de Relaciones Internacionales En cuanto a los conocimientos a nivel social, político y económico Vos querías saber de todo Y te dedicaste, en estos cuantos años tenés? Veinticuatro En estos veinticuatro años a estudiar Y te falta cuanto para recibir? Cinco materias Pero por otro lado, si bien para la carrera te faltan cinco materias Sí Hay otra carrera que es la de la vida Así es Y en esa, cómo vas? Y en esa carrera, sobre todo en este año Empecé a cumplir como varios sueños Estoy trabajando en una asociación que se llama Yunga Y ahí participamos, estamos creando proyectos Para volcar nuestros conocimientos Somos, la mayoría que compone el grupo Somos jóvenes que han recién salido de la universidad Y lo que hacemos es tratar de volcar, de potenciar nuestros conocimientos En ayudar a los proyectos sociales Y para generar esas lucecitas en otros chicos Así es Y bueno, por otro lado, yo toda mi vida, digamos desde jovencita Ayudo en una parroquia Y para mí es un sueño porque toda mi vida soñé con crecer y tener recursos Para hacer más felices a los niños De la Cris que estudiaba en el cajón de manzana A la Cris que hoy puede ayudar a otros En ese proceso Sí Que tan íntegramente llevaste Hoy cuando te plantas en la vida Sí Teniendo toda esa historia ¿No? ¿Cómo ves tu futuro? Y sobre todo lo veo, bueno, una vez recibida, enseñando a la gente A mí me pasa mucho que yo ando por barrios, cuando ando por barrios pobres Se me estremece el corazón de alguna manera Y digo, ¿cómo puedo ayudar a esta gente a despertar una lucecita en ellas? Y hacerles dar cuenta que en ellos mismos está la respuesta En mí misma, mi respuesta, yo la encontré anclándome en el estudio Y para mí, para mucha gente, estudiar le puede ayudar a abrir los ojos ¿Por qué querías dar esta nota? Para mí la educación es como sembrar árboles Y mi semilla de vida, yo creo que puede ayudar a otros Tanto jóvenes como adultos también Y bueno, y a los niños A despertar esta lucecita Despertar esta lucecita Y bueno, encontrar esto La huella de uno mismo El perfume, la esencia de uno mismo Que puede ayudarnos tanto a nosotros como a los que nos rodean Y para que el que vea la nota y no aproveche el estudio Se dé cuenta que puede cambiar su vida mediante el estudio ¿Te gusta? Mi vida, mi vida también cambió a partir de eso Tal cual Así es Gracias Gracias a vos